Música Por encima del 51% lanzamientos de 2 esta temporada, este también es de 2, es de Leon Sjurna y saca la falta. Un Leon Sjurna que está además de Dulce, pero reapareció en el duelo de la jornada 28. ¡A combinación del mate! Y cómo ha engañado todo el mundo, El pasador con ese no-look pass. 14-12. 3'36. Resta de este primer cuarto. Se levanta de tres al bici triple. Bote de Sabano Zurda a derechas. El pase para Califadío Beltamón. De Agaimara. Para que sea Iván Cruz en el poste alto. Mara se ha quedado con Kiyajic. La ayuda. El buen pase para Langarita. La canasta. Mano a mano. Mano Langarita. Conexión Rasmia. Conexión de la cantera del Casa de Montzaragoza. Ahora sí. Pues se resiste la línea de 6'75 hoy. Jovic me va a llevar la contraria. Jovic triple. Sí, rentabilizando situaciones. Pues el pase es bueno para Brusino. Brusino penetra. No, se la deja Valkerowski. Tapón de Adai Mara. La segunda canasta de Valkerowski. Que remató con rabia en esa segunda oportunidad después del taponazo de Adai Mara. De 24 Slaughter. Con Alvis sí. Está abierto Brusino. Pero se juega. No, el aliú por arriba. Y dos más uno. Para Valkerowski que saca además la falta personal. Porque el pase es buena parte de tu éxito. Justa no deja ni sol ni asombra a ella. De Slaughter abierto Brusino. De tres Brusino. Triple Nico Brusino. Tando Schurna por debajo también Slaughter. Buena acción defensiva del Casa de Montzaragoza que recupera. Justa abierto para San Ross. Triple que vuela. A la cazuela. ¡Y un paseo! Con este 7-2-7-3. 12 para el Casa de Montzaragoza. Justa directo al Arasanti. Justa y falta personal de Valkerowski. Anota los dos. Coloca el Casa de Montzaragoza por delante. Y tenemos tiempo. Ha tardado Brusino en sacar el cuerpo de Klinason. No. Lo pitan como contacto. El triple de Algeissi. Hierro. Rebote. Para Iván Cruz. Se lo queda el Madrileño. Y va a estallar. El buen cime Felipe. Con la acción de Santi Justa. Porque apuntará la victoria del Casa de Montzaragoza. Casa de Montzaragoza. 76. Gran Canaria. 73. Se queda la victoria en casa. Es la décima de la temporada. Y quién sabe si esta canasta, si esta acción, puede suponer al final la permanencia del Casa de Montzaragoza un año más en ACV. Por eso es una vez que nos vamos a dar a la pena. La acción de los que nos van a hacer en casa. Es que no se va a dar la temporada.